Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Don Alberto Mayor, muy buenos días tardes. Supongo que es tarde por allá. No estoy al tanto del cambio horario. ¿Qué tal, Paddy? ¿Qué tal, Rafa? Sí, bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a tratar de empatizar con nuestra hora y frío. Sí, porque allá... ¿Qué hora es y cuánta temperatura hay? Son las dos y media y afuera está llegando a insoportable calor, hay más de treinta grados. ¡Qué horror! Terrible. ¿Cómo es posible? Estar tostado y esas cosas. Sí, sí. ¿Tú ya almorzaste? ¿Tú ya almorzaste? ¿Tarje baño? No, no, no almorzaste. Ah, todavía no. Ya. Hablemos entonces de otras cosas, FOMES. A ver qué noticias ha estado, me imagino, revisando también lo que ha ocurrido acá en nuestro país. Esta gira del presidente Gabriel Boric, Canadá, Estados Unidos, después de la Semana de la Cuenta Pública, donde tuvo ahí buenos resultados en las encuestas. Aumentó ocho puntos porcentuales, según la CADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric después de esta cuenta pública. ¿Cómo analizas lo que está ocurriendo con él? Sí, yo creo que ha tenido dos semanas que son semanas normales de un gobernante, es decir, sin un estrés particular. Su gobierno estuvo marcado desde el primer lunes por un estrés muy elevado y eso obviamente alteró sus resultados en las encuestas. Pero es más o menos lógico que tenga una cuenta corriente, que más o menos pueda soportar ciertos golpes. Además que él es un líder con carisma, con capacidad de discurso. Eso lo ha demostrado y por tanto en la medida de la semana. Y en la medida, una cosa que es bien importante, al gobierno le ha pasado muchas veces que tiene, qué sé yo, un día muy bueno y de pronto una situación interna del mismo gobierno o una declaración cambia el eje del tema que te está dando calorcito. Entonces es como sacar la estufa de la habitación cuando recién se está empezando a calentar. Y esos errores no se están cometiendo en estos últimos días. O sea, a veces son cosas muy relevantes, no estamos hablando de grandes decisiones, estamos hablando de que de repente un tuit de un ministro, una ministra, cualquier cosa, distrae de un punto que te estaba dando dividendos. Y por tanto en ese sentido el gobierno se ha ordenado y creo que efectivamente está mucho mejor. Y el viaje yo creo que ha sido excelente. Es un viaje a países desarrollados, es un viaje donde hay relación con el mundo empresarial, es un viaje que tiene una serie de aristas importantes que las ha manejado muy bien Gabriel Boric y enfatizo fundamentalmente que ha sido su desempeño muy, muy, muy adecuado. Ha ocupado los recursos personales que además son los más fuertes de él y lo ha desplegado muy bien tanto en Canadá como en Estados Unidos. Se ha reunido con empresarios. Y ahí veré la complejidad del gobierno, yo creo que viene justamente en los matices que se dan en el marco de, entre comillas, la promesa, el compromiso que se hace cuando uno, como presidente de la República, hace una alocución y dice, no sé, por ejemplo, vamos a respetar los tratados. ¿Qué significa eso? Porque el gobierno tiene un plan respecto a los tratados que dice que se van a revisar los tratados. Que no es dejar de respetarlo, pero para efectos de la contraparte es un acto hostil. Y por tanto no es exactamente respetar los tratados. Tú puedes decir, vamos a respetar los tratados, no obstante nos reservamos el derecho a revisarlo, hacer observaciones, buscar modificaciones. Tú puedes decirlo así, pero tú sabes que eso genera un clima un poco más tenso. Pero si esa es la verdad, el problema que te puede ocurrir es que después lleguen los inversionistas, qué sé yo, y hayan problemas porque efectivamente se diga, oye, pero cómo si aquí el subsecretario a cargo de este tema me está diciendo una cosa que es diferente. Entonces ese tipo de cosas, cuando uno entra al área chica de esas relaciones que se están armando, que se están configurando en estos viajes, son las que pueden tener mañana más dificultades. No a nivel público, no popularmente, no vas a bajar en las encuestas. El viaje en ese sentido es un éxito rotundo. Pero sí desde el punto de vista de dar cuenta de un proyecto que tiene una serie de complejidades y que obviamente toca intereses, que los modifica. Hay frases que sí, son frases que son muy adecuadas y que ejecutan una promesa que está bien dicha. O sea, cuando dice las empresas canadienses van a tener los mismos derechos y obligaciones que las empresas canadienses en Canadá. Bueno, eso es muy claro para las empresas canadienses y las empresas canadienses pueden tener claridad si les interesa una relación colonial solamente, es decir, jugar con leyes distintas cuando van a países pobres o si están dispuestos a hacer negocios con las mismas condiciones con las cuales hacen en su propio país obteniendo las utilidades que obtienen en su país. Sí, esas son alocuciones que dan claridad. Pero yo creo que la ingeniería de detalle de esta situación, de esta relación con el mundo empresarial y de esta, y por qué no decirlo, de las posibilidades de conseguir inversión es un tema central que además, en todo caso, ojo, es súper normal que los niveles de inversión se reduzcan en tiempos de cambio constitucional. Es una de las razones por las cuales es súper importante que el proceso constituyente no se eternicen en el tiempo porque efectivamente muchos de los movimientos que se dan en las sociedades más virtuosamente dejan de hacerse si es que hay incertidumbre respecto a lo que significa ese proceso. Ahora, ahora, ¿qué te parecen los mensajes que ha estado dando para el público interno? Para su propia coalición, lo de mantener los pilares que llevaron a Chile en desarrollo, lo de que no hay tercera vía, que acá las opciones son dos, lo del cuatro séptimo, lo de que se dieron cuenta un poco tarde. ¿Es el momento? ¿Serán efectivos? Yo creo que hay puntos y puntos. Yo creo que los mensajes internos son importantes en un momento donde en la práctica tú estás haciendo un mensaje que es más bien población general e incluso tratando de ir a, no a seducir, pero por lo menos abrir la puerta para conversar con el mundo de la derecha o con el mundo empresarial. O sea, creo que en ese sentido los mensajes en favor de tu público central, tu equipo más cercano, son importantes. Sobre todo si tú vas a estar, por ejemplo, cosa que me parece que en todo caso es un error porque a la derecha no le importa, si tú vas a estar incluso reconociendo cosas de Piñera. Creo que esas menciones son innecesarias porque por último tú puedes decir en el gobierno anterior se hicieron cosas por el tal ministro. O sea, tú puedes siempre edulcorar el asunto sin que tengas que mencionar a un nombre que fue fuertemente resistido, que tú mismo votaste en favor de que su gobierno terminase en razón de una acusación constitucional. Entonces, esas cosas son más complejas, pero yo creo que sí está bien mantener una relación con tu público interno y ver cómo entonces vas ecualizando un conjunto de mensajes que, vamos a decirlo así, son más concertacionistas que de Frente Amplista. Ahora, obviamente, la jugada de atacar también a ese mundo más concertacionista no es del todo una mala jugada porque si bien tú necesitas el apoyo de esos grupos, en la práctica, no hay que engañarse, el político está ahí para quitar carteras de clientes. O sea, también tiene que ir a buscar allí gente que está votando por ese mundo y que le diga, mira, yo te puedo ofrecer lo mismo pero mejor y soy más joven y tengo un nuevo liderazgo y soy el futuro. Y está bien que lo vaya a buscar y, por tanto, puedes criticar a parte de ese sector, a segmentos de ese sector, a conductas de ese sector. Me parece que eso es legítimo y abre ciertas puertas. La concertación, efectivamente, la ex-concertación está diseñando un camino en el cual se abra la posibilidad de que en caso de que la situación llegue a una... Imaginémonos que llegamos al plebiscito con una situación prácticamente de empate, que es algo posible. Y si el empate es muy, muy radical, cualquiera de las opciones que gane, sobre todo si gana el rechazo, va a significar, entonces, la necesidad de rearmar el proceso. Y en ese contexto, entonces, los que están preparando la tercera vía están jugando una carta, que es una carta legítima, es una carta razonable en muchos sentidos políticos. Tiene poco estética a todas luces, tiene cierto entreguismo recalcitrante, pero bueno, pero es hacer política. O sea, tú sabes que ahí puede ocurrir algo y quien tenga una fórmula de solución a un eventual triunfo muy, muy minoritario del rechazo, va a tener en la mano un capital político importante. Entonces, hay quienes están apostando a eso. ¿Cuánto puede incidir ahí en el resultado del plebiscito? Esto que están ofreciendo, primero partió la UDI, ahí el presidente de la UDI, Javier Macaya, de rebajar los quórums para poder hacer reformas constitucionales. Ahora es la DC la que también presenta esta iniciativa, al parecer con algunos respaldos del PS, del PPD. Pero se empieza a presentar ahora, como diciendo, ahora sí vamos a hacer los cambios constitucionales acá en el Congreso, etc. ¿Qué efecto práctico puede tener eso? En el plebiscito no creo que mucho. Yo creo que el plebiscito corre por otras aistas. Lo que sí es claro es que es natural que el Congreso entienda que en este último periodo tiene que reverdecer laureles y lograr ser un ente de transformación. De alguna manera, es obvio que los parlamentarios actuales van a querer que cuando la Constitución termine de estar completamente en ejercicio, sin la mayor parte o todos los artículos transitorios, en ese instante sea anodina. Es decir, que lleguen y ya el grueso de las reformas importantes que la gente quiere estén hechas. Esa es una de las razones por las cuales es probablemente un error haber hecho estas normas transitorias que permitían terminar el periodo a todo el Congreso y al Senado terminarlo en la mitad del periodo a los que habían sido electos recientemente. Porque le das tres años para que hagan todo y después tú quedas sin nada que hacer con tu nueva Constitución. O sea, entonces creo que hay una... Ahora, eso tienen que hacerlo, tienen que lograrlo, todavía no está claro. O sea, hay mucho que cortar. Pero yo creo que no va a haber incidencia fundamentalmente porque la derecha cometió un error gravísimo para efectos de sus propios intereses, o sea, cometieron una estupidez, para decirlo simple, y es que cerraron filas con el rechazo. O sea, este era el momento para que la derecha, al menos jugando, se dividiera. Unos dijeran apruebo, otros dijeran rechazo, libertad de acción, qué sé yo. Pero no comprometerse con un concepto porque en el fondo se vuelve una estructura, a la misma estructura de competición de la segunda vuelta, se reverdecen algunos laureles del momento de la elección de constituyente. Y en ese contexto, obviamente, y se articula que una derecha que está refractaria a los cambios. Y la gente sí quiere cambios. Entonces están metiéndose en un concepto que es equivocado. O sea, es un error tipo Alamán 2. Y recordemos que si la derecha se hubiese dividido completamente y no hubiesen hecho una gran campaña por el rechazo en general, salvo algunos líderes, el 20% de rechazo no habría significado nada. Pero significó una crisis para la derecha. Ahora están haciendo lo mismo y se pueden propinar un... Pueden regalarle fácilmente, fácilmente le pueden regalar 5 o 6 puntos a la prueba. O sea, hay dos tesis a favor de la que tú acabas de hacer. La primera es que el ascenso de Boric después justo de que la coalición opositora dijo que iba por el rechazo. Y la segunda se la escuché a Mochiati, no nos van a acusar acá de parciales, digamos, que dice que la derecha no sabe liderar este tipo de cosas, no sabe hacer campañas. Que cuando se enfrenta a este tipo de situaciones comete un error tras otro de cara a convencer a la gente que vote por algo. Lo que decía Mochiati es que la prueba tiene posibilidades y grandes posibilidades de ganar. Sí, yo creo que efectivamente en general no están... la derecha durante 10, 15 años al inicio de la transición dio clases de cómo hacer campañas exitosas teniendo de donde venían. O sea, venían de una dictadura, venían de tener... todo su proyecto estaba manchado de sangre y sin embargo hicieron campañas exitosas, lograron cambiar las conversaciones. Resulta que ahora en un escenario mucho más fértil pero claro con muchos peores líderes no son capaces de sobrellevar efectivamente una campaña razonablemente. Yo acabo de ver no sé unas campañas ahí de unos videos de internet del rechazo y era una cosa pero ya subprofesional a niveles extraordinarios. Entonces entonces claro llama la atención que efectivamente la derecha haya tomado un camino sin estrategia un camino más bien voluntarista. me recuerda como la derecha actual me recuerda como esas candidaturas testimoniales de la izquierda digamos que cometen todos los errores posibles con placer con total gusto y deseo de hacerlo. Bueno esto es más o menos lo mismo ahora teniendo un escenario a favor teniendo un escenario en el cual efectivamente podía ganar el rechazo que parecía una cosa imposible podía ganar el rechazo yo creo que efectivamente se está decantando un proceso finalmente donde se va hacia la prueba y se va a normalizar entre comillas la situación normalizar porque comprenderemos que es lo normal de que si tú partes con un plebiscito de entrada que gana por lejos viene un proceso constituyente que termina su ejercicio lo normal es que se termine por consolidar ese proceso constituyente sería muy raro una cosa diferente. Muy bien don Alberto Mayor ha sido un verdadero placer tenerlo de nuevo en el programa continúa disfrutando de sus treinta y tantos grados muchas gracias adiós de calor no de alcohol no adiós don Alberto chao ya colgó no escuchó eso y yo diría que afortunadamente